Hola, soy Estela Ortiz. Hoy os voy a hablar de Shrek, de la saga Shrek y de cómo ha influenciado en lo que conocemos por la cultura meme. Esto es Estela en escena. ¿Por qué mola tanto que sea un referente Shrek? Pues porque Shrek coloca a los espectadores en el lugar de la diferencia, de lo desconocido, de lo que se conoce por alteridad. Tenemos un protagonista, que no es un caballero, sino que es un ogro verde que vivía en un pantano. Por otro lado tenemos a la princesa, que lejos de ser delicada y rescatada, lucha, come ratas y además de noche se convierte en ogro. Y tenemos el corcel elegante, que es un asno parlanchín, que es muy pesado, aunque lo veremos mucho. Y esta nueva forma de contar esta historia nos es mucho más cercana que la de los cuentos clásicos. Porque al final nos está contando una historia que se acerca mucho más a la complejidad de nuestra realidad. Los personajes que siempre se habían considerado buenos, aquí son los malos. Tenemos la madrina, que es como una especie de emprendedora ególatra. O Robin Hood, que sí que roba a los ricos para darse a los pobres, pero quedándose en una pequeña comisión y además es un baboso asqueroso. Y Shrek, de hecho, es un ser verde, es de otro color. Por lo tanto, podríamos decir que sin que nos hayamos dado cuenta, nos han colado un personaje racializado como protagonista. Habrá gente que dirá que no es racializado, es mi interpretación. Mi gato se ha puesto aquí en medio. Gato, ¿cómo estás? Aunque, como he dicho, la película se basa en los principios del cuento clásico, lo que hacen es introducir características de la actualidad en una historia que representa que se desarrolla en la época feudal. Mi referencia favorita es cuando Shrek ve que en el techo de la cama de Fiona hay un cartel que pone Sir Justin, que obviamente se refiere a Justin D. Berlick. Y también se incluyen referencias a escenas míticas de otras películas como Matrix, Indiana Jones, Arma Lethal 2 o Alien. Pero me parecen especialmente interesantes los momentos en los que hay que se introducen otros tipos de representación dentro del código del cuento y de la película. Por ejemplo, el momento en el que aparece Robin Hood, sus ayudantes van vestidos de arbusto como si fueran a trade zone y toda la escena se plantea como si fuera una obra de teatro. O, por ejemplo, la escena en la que la policía persigue a Shrek y a Asno convertidos en caballero y corcel y donde toda esa escena se representa como si fuera una persecución policial televisada en directo en las noticias. Y esas son las características que definen también los códigos de nuestra generación para comunicarse y para hacer humor. Estas capas de significación y referencias y perreferencias. Además de que la peli se burla continuamente de los arquetipos típicos de la factoría Disney. Por ejemplo, cuando la princesa se pone a cantar por un pájaro y se pone a cantar tan agudo que el pájaro acaba explotando. No sé si recordáis que todas las princesas Disney clásicas solo se relacionan con pajaritos, animalitos. Fijaros también que el reino de Lord Farquart está planteando como si fuera Disneyland. Hay como un acceso, una cola para acceder, hay un parking fuera. Y es aterrador porque cuando entras te das cuenta de que hay una especie de orden y de tranquilidad casi inquietante. Y más tarde te enteras de que en ese sitio se expulsa todo lo que sea diferente, todo lo que no sea normal. Un lugar en el que bajo su apariente tranquilidad y felicidad se esconden un montón de violencias. Eso también es un poco lo que pasa con la factoría Disney clásica. Entonces lo que hace Shrek es plantearnos de forma crítica si los argumentos que siempre se han repetido en nuestros cuentos son válidos. Shrek representa la entrada a una nueva concepción de sociedad mucho más compleja. Donde los valores tradicionales digamos que se diluyen y adquieren un nuevo significado. Les damos otro significado. Y hasta aquí por hoy. Nos vemos en el próximo Estela en escena. Ahora vas y lo cascas.